Cuando la que ahora es su madrastra era prostituta, que yo metí a los 14 años a prostituirse al burdel más grande de México. Ella me manejaba cifras muy importantes, como para que uno accediera. Ella me decía que había hasta un millón de pesos por noche cuando uno acompañaba algún ejecutivo o cliente de Televisa de la empresa. Y yo decía, pero a mí por qué no me invitan a sus… si existen esos catálogos esos, por qué no me invitan. ¿No? Me hicieron discriminación y no me invitaron. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Ofensor La Verdad. Bueno, vamos a platicar acerca de un perseguido más por parte de Televisa y podrá convertirse ahora en otro perseguido, pero de TV Azteca, por estar continuamente revelando los integrantes del catálogo de Televisa. Bueno, pues se comenta que, ustedes saben, ofrecían este catálogo no solamente a ejecutivos de Televisa, no solamente a políticos, a empresarios, no solamente a futbolistas, sino también a líderes de la mafia. Entonces, este señor, que fue vetado durante 28 años en Televisa precisamente por haber revelado esto del catálogo, que llega a TV Azteca. Bueno, pues, ¿qué es lo que pasó en TV Azteca? Que le hicieron lo mismo, ¿sí? Por continuar hablando. Incluso salió en un libro relatando todo esto que ya aquí les estoy comentando. Entonces, vamos a ver también cómo Lucía Méndez aceptó que sí llegó a andar cantándole a un importante mafioso. Y esto obviamente, bueno, pues vuelve a remover todo lo que ya había comentado Anabel Hernández en su momento. Vamos a empezar entonces, si gustan, cómo es que se vuelve a remover este caso, pues es con esta declaración de Lucía Méndez, en la que reconoce que sí llegó a presentársele a un líder, ¿sí? Y ya había comentado en muchas ocasiones que no, que ella no era muy dada a esas cosas y demás. Y vamos a ver también otras actrices que ante cámara confirman esto que, pues, no tiene caso que Televisa lo siga ocultando. Lucía Méndez sí cantó para la delincuencia para no estar en el libro de Anabel Hernández, ¿sí? La actriz de 66 años reconoció que siempre sí cantó para uno de ellos, pero aseguró que no fue premeditado, pues ella fue contratada por una empresa perfectamente alineada. Entonces, le fueron y le preguntaron, y ella, a pesar de que días anteriores había dicho que no, pues dijo que sí, pero no dijo quién, o sea, no quiso revelar la identidad de este personaje. Entonces, dice, detalló que fue para ella una sorpresa, pues cuando salió al escenario, había todo un personaje ahí sentado muy importante, aunque lo confesó, hizo hincapié en que ella fue contratada por una empresa perfectamente alineada y aseguró, él no me pagó, fue la empresa. Pues sí, ¿para quién le pagó la empresa? Pues el tipo, ¿no? Entonces, dice que sí estaba nerviosa por ver al delincuente sentado en el público, pero aseguró que todo estuvo tranquilo y no pasó a mayores. Entonces, pues estos delincuentes, ¿cómo sacaban a las actrices o a las cantantes? Pues precisamente porque les daban a este catálogo, mira, quieren que te cante Pengana, quieres que te cante Zutano, o ya de plano quieres pasar una noche con Mengana. Entonces, aquí está, vamos a ver quién fue el que se armó de valor. Fue vetado durante 28 años, fue un miembro de Timbiriche y de Garibaldi en su momento, compañero de Sergio Mayer, bien sabemos que también está inmiscuido en este tipo de cosas. Dice, un famoso productor y conductor que estuvo 28 años en Televisa, pero fue despedido tras exhibir el catálogo de la empresa, abandonó el foro de Venga la Alegría. Se trata de Mario La Fontaine, quien exhibió el presunto catálogo de actrices de Televisa y llamó a la empresa de San Ángel como el burdel más grande de México. La Fontaine, quien formó parte de los inicios de los grupos musicales Timbiriche y Garibaldi, hizo polémicas declaraciones que forman parte del libro Soy la dueña de la periodista San Juana Martínez. En este, el productor fue contundente al relatar los presuntos favores que tenían que cumplir actores y actrices, o sea, también hombres, a cambio de protagónicos quienes supuestamente estaban a las órdenes de datos ejecutivos. Esto me llama mucho la atención porque quiere decir que los ejecutivos quizá en algún momento no solamente se conformaban con mujeres, sino que también seguramente pedían hombres. Entonces, el conductor incluso dio nombres a los famosos que presuntamente estaban en las listas y debían cumplir con clientes especiales o asistir a fiestas donde había toda clase de excesos para obtener un papel dentro de alguna telenovela. Tras ventilar esto, le dieron las gracias de la empresa y fue vetado luego de estar 28 años trabajando en sus filas. Este supuesto catálogo ha sido abordado anteriormente pero nunca ha sido confirmado, les va a convenir aceptarlo. Entonces, se incorporó Azteca, donde era colaborador, en un programa que le cancelaron el año pasado por razones desconocidas. Después pasó a venir la alegría a hacer algo así como jurado o crítico en un concurso que organizan de canto, pero dicen, este viernes se abandonó el foro y no se presentó, quedó fuera. Hace unas semanas de que finalice el reality de canto mismo que ha desatado polémica en redes y ha sido duramente criticado, lo reemplazó la cantante Miriam Solís. Ahí está. Entonces, no sé si también en Azteca tengan otro y por eso se tienen temor de que también los vaya a ventilar. ¿Sí? Pero el caso es de que quienes ha llegado él a ventilar o a quienes ha acusado de pertenecer a ese dichoso catálogo. Dice, sostuvo que celebridades como Salma Hayek, Vivi Gaitán, Gloria Trevi, Erika Bonfil, Eduardo Yañez, Sebastián Rulli acudían a las citas especiales. Dijo que otro de los servicios especiales que brindaba la cadena de televisión a sus inversionistas, deportistas famosos, políticos y empresarios eran los encuentros que se realizaban en la Casa de las Campanas. La Fontaine dijo que a los famosos se les daba como paga casas de lujo, autos y dinero en afectivos, así como papeles en telenovelas o programas. Entonces, pues ahí tenemos algunos de los nombres. Y tenemos también la declaración que precisamente lo llevó a perder su trabajo en televisión. Como es posible que un programa como Nocturines nos lo saquen del aire, dizque porque no le entra ventas, cuando realmente sabemos que es una orden que viene del dueño del canal, porque es amigo, bueno, más digo que tiene que dar bien con el otro señor que es el dueño del país. Asimismo, criticó a la primera dama de México, Angélica Rivera. ¿Quién dice que es legal y quién dice que es ilegal? ¿Quién tiene el derecho de decir qué? ¿Por qué? En este país de corrupción, ¿cómo se atreven a decir esto está bien o esto está mal? ¿Cómo se atreve la niña Peña Nieto a juzgar y a ponerla a prole? Cuando la que ahora su madrastra era prostituta, que yo metí a los 14 años, dice, al burdel más grande de México. Es increíble. Todo esto declaró el también especialista. Pues ahí está, declaraciones bastante fuertes, pero como ya les venía comentando, pues bueno, aquí está también otro caso, dice, adiós hoy, tras 28 años en Televisa y Beto por exhibir el catálogo, productor llega a vengar alegría. O sea, no fue el único medio que veíamos que llegó a comentar esta información. Entonces, en este sentido, no es el único que exhibió ese catálogo. También fue otra cantante y actriz de nombre Alejandra Ábalos, quien también fue vetada. Y bueno, pues también la invitaron a participar en Teba Azteca. Sí, como les comentaba, es Alejandra Ábalos, quien llegó incluso a hacer un disco con el apoyo de José José, con varias canciones, incluso películas. Y lo que ella comenta también es bastante fuerte. Al mejor postor. Solamente una vez que una chica me habló a mi casa diciéndome que había un catálogo. O sea, me habló una señora de las famosas representantes de artistas y me dijo que había un catálogo de Televisa, que si yo quería participar, muy amablemente le dije que yo no me manejaba bajo esos estándares sexuales o de favores sexuales. Se manejaban cantidades realmente considerables para que aceptaran propuestas indecorosas. Porque ella me manejaba cifras muy importantes, como para que uno accediera. Ella me decía que había hasta un millón de pesos por noche cuando uno acompañaba algún ejecutivo o cliente de Televisa de la empresa. Hasta ese momento, bueno, pues yo respeto mucho a las personas, las personas que, pues qué sé. Entonces, eso fue hace 25 años. Pero, ¿qué creen? Más adelante, en este mismo video, ella relata que todavía hace cinco años le volvieron a llamar para ver si ahora sí ya se había decidido a formar parte del catálogo. O sea, hace cinco años estamos hablando de que, bueno, esta entrevista fue en 2021, pero pues en 2016, en tiempos de Peña Nieto, todavía había ese catálogo y esas negociaciones. Con las que he trabajado y que yo... Incluso reveló que hace aproximadamente cinco años volvieron a buscarla para saber si estaba interesada en ingresar al famoso catálogo. Me habló otra persona diferente, ya de la nueva camada, ¿no?, para decirme más o menos que sí me prestaría hacer eso. Y también le dije que no. Porque obviamente ha habido personas que me han solicitado, pero pues le dije que yo desgraciadamente no jugaba. Bueno, pues yo no sé si de verdad la solicitaron después ya de veintitantos años. Ya no está joven, ya está en una edad en la que no creo que sea muy solicitada, pero bueno, pues ella dice que sí. También otra, en particular se me hacía muy guapa, se llama Marisol Santa Cruz, seguramente más de alguna novela, los que han visto tener novelas a lo mejor la reconocen. Y ella dice que también, pero que ella sí quería estar en ese catálogo, pero que no la incluyeron. Pues sí lo conocí, pero no me invitaron. Yo decía, no sean mala onda si soy bonita. O sea, no soy tan feita. O sea, tengo lo mío. Ahora ya estoy más grandecita, pero de chavita era, fui la marca de una cerveza que era así como la más guapa. Y luego fui el rostro del heraldo, que pues era una muy bonita, ¿no? Y yo decía, y a mí, ¿por qué no me invitan a sus...? ¿No? Si existen esos catálogos esos, ¿por qué no me invitan? ¿No? Me hicieron discriminación y no me invitaron. No sé en qué radicaba el que te pudieran invitar o no invitar. En todo caso, si quería pertenecer a ese catálogo, obviamente a lo mejor vio que sí era fácil conseguirse un millón de pesos en una noche o un carro o las mansiones que dicen ahí que obtenían por hacer este tipo de cosas. Y bueno, no la invitaron. Entonces, pues quién sabe. Es curioso, ¿no? Cómo pasamos de una actriz o cantante como Alejandra Vález que dice, no, yo ni aunque pagaran un millón por noche, pues accedí a ello. Y aunque sí me invitaron. Y esta otra, que sí quería pertenecer, pero no la invitaron. Es curioso la diferente ideología, ¿no? Pero pues ahí está. Ahí está para que ustedes opinen. Mientras tanto, llego al final de este video. Déjame en los comentarios lo que sea que opinas. Me da like, comparte mi video, y suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Caramonero. Vamos a estar a la próxima, porque recuerda que la verdad no será libre. Gracias. Gracias por ver el video.